Siempre estaré a tu lado, contigo hasta el fin Mi vida se acaba sin todo este asunto a mí Mi mente destruye montañas y mar y ahora todo va a cambiar Pero yo voy a luchar por mis sueños Y sé que tendremos que verlo hasta el final Y sé que podremos llegar Pero yo voy a luchar por mis sueños Y sé que tendremos que verlo hasta el final Y sé que podremos llegar Y sé que tendremos que verlo hasta el final Y sé que tendremos que verlo hasta el final Y sé que tendremos que verlo hasta el final Y sé que podremos llegar Ah, 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 ah Pero yo, voy a luchar por mis sueños Oh, oh, oh Y sé que tendremos que verlo hasta el final Y sé que podremos llegar Y sé que tendremos que verlo hasta el final Gracias por ver el video